cómo lo hacemos y básicamente transmitimos nuestra experiencia. Nosotros no creemos que tengamos un conocimiento especial sobre ningún tema, porque no es así, somos simples aprendientes de todo esto. Pero sí que es verdad que en los últimos años hemos utilizado las nuevas acciones sociales para ayudarnos a crear una marca y un producto y un servicio. Y como les estaba comentando aquí ahora a Gabriel y a Sergio, lo cierto es que a día de hoy siempre pensamos que nos hubiera encantado que alguien nos hubiera explicado todas estas cosas cuando nosotros nacimos, para aprender o para... pues si nos pueden ayudar como experiencia práctica, pero claro, entonces cuando nosotros empezamos todavía esto apenas existía, entonces nosotros decimos, si a alguien le puede interesar lo que nosotros hayamos hecho y le puede ayudar, pues será un placer transmitirlo. No sé si escuchas por ver, porque yo hoy como os voy a contar un poquito nuestra experiencia en este momento, como vamos a aprovechar las redes sociales y los nuevos medios para al fin y al cabo crear una marca. Por cierto, si veis algo grande en la presentación, es que hay un espino de pantalla que se duplica, entonces hemos modificado una línea para que no se corte, pero bueno, si veis algo grande es que es por eso, ¿vale? Lo primero que quiero transmitir un poquito es contarnos la historia, ¿vale? Le voy a contar unas redes líneas, qué es mi nube, lo que somos, ¿vale? Nosotros somos una web social de viajeros, es un espacio donde los viajeros se pueden inspirar para decidir el próximo destino de su viaje, gracias a las recomendaciones de otros viajeros, y ese es el gran motivo que tiene ningún problema. A día de hoy, nosotros nos dimos cuenta de que no existe una mejor forma para decidir el próximo destino de tu viaje que las recomendaciones que te dan tus amigos, o tus conocidos, o tu círculo de confianza, por decirlo así. Seguro que si pensáis cada uno de vosotros en vuestros últimos viajes, os daréis cuenta de que cuando os decidisteis ir a cualquier sitio, ya sea a Barcelona o ya sea a Tailandia, llegasteis a esa decisión porque no más probable es que algún amigo en algún momento os haya contado lo bonito que era ese lugar, ¿no? Y os ha motivado, os ha levantado un poquito esas ganas de descubrir ese sitio, muchísimo más que una publicidad, una anuncia en televisión, una baixa publicitaria o incluso un artículo de reportaje, ¿no? Porque si algo tenemos los humanos es que nos encantan los demás humanos, lo que vienen a los... Todos los que les gustan las vacas, porque a nosotros lo que nos gusta es relacionarnos con la gente de nuestra misma especie, y nos gustan las emociones y la afinidad a las recomendaciones. Y en el mundo de los viajes pasa igual, no hay nada como si alguien te cuenta para decidirte para tu próximo destino. Entonces, basados en esa premisa, nosotros creamos lo que hay ahí mismo. Somos una startup, ¿vale? No sé si conocéis, estéis familiarizados con el concepto, pero una startup es una empresa de, digamos, gente joven sin muchos recursos económicos, como en nuestro caso, con muchas ganas, con mucha pasión, con, por supuesto, unos conocimientos que tienen que lanzar a cabo este proyecto, y con algo que es un espíritu que yo aprendí, de Raúl, que es el CEO de Minube, que es que dicen que los emprendedores tienen algo en común siempre, que queremos cambiar el mundo aunque sea un poquito, ¿no? Nosotros tenemos esa visión súper utópica, pero es real, es la mejor motiva, ¿no? Y nuestra idea ha sido siempre intentar lanzar algo diferencial, un producto que fuera útil, sobre todo para los viajeros, porque era para quien era destinado algo que no se hubiera hecho, y que nos permitiera, digamos, crecer, ¿no? Y aportar un malo. Voy a poner unas pequeñas fichas en el que para donde estamos. Esta semana pasada lanzamos una infografía, que no sé por qué, pero nos encanta. Las infografías son súper visuales, ayudan mucho a entender algunos proyectos. Entonces, no se va de maravilla, es como algún deporte o algo, pero para que veáis donde estamos. Nacimos en noviembre... ¿Me cambiaste? ¿Me cambiaste? ¿Me cambiaste? ¿Me cambiaste? ¿Me cambiaste? ¿Me cambiaste? Sí, sí, perfecto. Me escucháis bien con esto, ¿verdad? Sí. Un comentario. Nosotros nacimos en noviembre de 2007, ¿vale? O sea, que dentro de un par de semanitas cumplimos cuatro años. Para nosotros eso es un auténtico mundo, ¿vale? Cuatro años, afortunadamente, hemos cumplido un montón. Ahora veis un poquito a las cifras. Nosotros empezamos siendo cuatro o cinco personas en una oficina muy pequeñita, en un centro empresarial, muy parecido a este, en la localidad de Pozuelo, que está cerca de Madrid. Es fantástica de Madrid. Y a día de hoy somos una web que ha crecido un montón en todos los aspectos. Somos 26 personas en la oficina de Madrid. Estamos también internacionalmente. Nuestro proyecto no solo está en España, pero también estamos en Francia, en Italia, en Alemania, en Portugal, incluso en China. Lo que pasa es que somos muy pequeñitos, ¿vale? Somos una pequeña semillita. Y somos, como os digo, 26 personas en nuestra oficina. Y hemos crecido bastante, ¿vale? En todos los aspectos. Entonces, lo que vamos a contaros es un poquito cómo lo hemos hecho, ¿vale? No sé cómo nos ha ido y para contaros nuestra historia. Estas son nuestras piezas actuales. Todos los meses pasan por nuestra web unos dos millones de viajeros. Lo cual para nosotros es alucinante. Imaginamos el primer día, hace cuatro años, cuando lanzamos la web y el único contenido que había era el que nosotros mismos habíamos creado. Somos los primeros virtuales de nuestra primera comunidad. Y los únicos visitantes que había eran nuestros padres y amigos, familiares y vecinos, los cuales habíamos tirado para que entrara en nuestra web. Afortunadamente, hoy en día, hay muchísimos viajeros que pasan por nuestra web. Y yo solo pensaba que la satisfacción, como podéis imaginar, es enorme cuando uno crea un proyecto de estilo, es su proyecto sin carter. Al mismo tiempo, lanzamos en junio de este año nuestras aplicaciones móviles. Comenzamos con la de iPhone, que fue una técnica pasada la que se no tuvo. Luego, con telecomina, alguna anécdota. Estamos viendo, como era bastante previsible, pero uno nunca sabe hasta qué lo hace, que el consumo a través de aplicaciones móviles cada vez es mayor. De hecho, hemos alcanzado unas cifras enormes que todos esperamos que fueran tan grandes en cuanto a que hemos conseguido ya dos millones de visitas via móviles. Pero lo más importante seguramente de nuestras cifras, no sea tanto el número de visitantes que pasan por la web, sino la comunidad que realmente hay detrás de ella. Tenemos aproximadamente en España unos 250.000 usuarios registrados, de los cuales, lógicamente, hay más, que son muchos más activos que otros. Pero que han generado una comunidad bestia, de haceros intervenidos. Para que os hagáis una idea, comparten, o he compartido ya casi un millón de fotologías de más de 200 países. La idea es que la gente comparte sus propias fotos, sus experiencias, sus vídeos, en los sitios en los que ha estado, con el fin de refomentar sus experiencias viajeras a otras. Es un poquito el círculo de la comunidad. Y eso es lo que más orgulloso estamos. El hecho de encontrarnos con amigos viajeros en todo el mundo, o por ejemplo de la visión para un tragui con Sergio, que es un usuario de Neure, que yo lo he reconocido por su avatar, por su cara, por su fotografía, y que nos hemos ido encontrando con ellos. Este verano estuve en Camboya, alucinando un restaurante, con una pareja que son usuarios de Neure, y que dio la casualidad de estas milagrosas, de que coincidíamos una noche en una ciudad en Camboya. Y os imagináis que eso es alucinante. Es real. La gente está ahí, y es gente que comparte sus experiencias. Entonces, como os podéis imaginar, para nosotros eso es algo alucinante. Entonces, un poquito de lo que somos, ¿vale? ¿Dónde estamos y qué hacemos? Quería contarlo un poquito para una pequeña introducción. Ahora os voy a explicar un poquito cuál es la estrategia, digamos, global. No voy a contaros, por supuesto, grandes historias, ni quiero aburriros con filosofía, que si os aburro, decídmelo, ¿vale? Y, no sé, nos vamos a cantar algo, o nos contamos con chistes, pero no lo voy a decir bien, ¿vale? Quiero contaros un poquito de lo que hemos hecho, ¿vale? Y cómo lo hemos hecho. Nosotros hemos partido siempre desde el primer punto de nuestro equipo, ¿vale? O sea, no hay nada más importante en una empresa como la nuestra que el equipo. Y eso es algo que es fundamental y que hay que saberlo desde el primer día. Y es imposible que haya gente tan implicada y tan capaz de sacar un proyecto como este, si no lo están, ¿vale? Si todos y cada uno de ellos no es gente dispuesta a dejarse la vida en el trono, en el trono, en el trono como así. Tenemos la gran suerte de ser un equipo de gente súper joven, ¿vale? Gente más mayor, creo que tiene que estar en el equipo de 36 años, y es casi una excepción. Gente de ahí para abajo apasionada por lo que hace, por las nuevas tecnologías, por nuestro proyecto, por su trabajo diario. Por supuesto, gente calentosa, eso no cabe duda que es muy importante, pero sobre todo en el humano, ¿vale? Es muy maravilloso. Y con ese pequeño chip, ¿vale? De cambiar el mundo. Ya os digo que suena filosofal y que parece una historia, pero es totalmente real, ¿vale? Es algo importantísimo para que un proyecto de estos salga adelante. Imagináis que cuando no hay grandes recursos detrás, cuando no hay una gran bolsa económica que te pueda mantener, y cuando tienes que trabajar muchísimas horas para trabajar en un proyecto como estos, lo que necesitas es esa pasión que te motive a desarrollar un proyecto para crecer con él, ¿no? Y seguir aprendiendo cada día. Nosotros siempre decimos que te moda la gran suerte de venir cuatro años haciendo un máster, pero además no es un máster en lo profesional, sino es en la vida. No os imagináis lo que se aprende en el día a día en un proyecto como este. Todo es diferente, todo es apasionante, ¿no? Cada pequeña cosa es un reto y eso es algo que es muy importante. Estoy pasando un poquito, pero bueno, ahora. Por supuesto, si el equipo es importante, el producto no lo imagináis. Hay muchas opciones para avanzar hoy en día, digamos, proyectos, lanzar comunidades, lanzar web sociales, pero si no tienen que ser un buen producto, que ocurre en la vida offline, nunca van a funcionar. El producto es una auténtica obsesión para nosotros desde el primer día. Y hemos intentado siempre regenerar un producto, digamos, con un nivel de exigencia altísimo, ¿vale? Porque es imposible lanzar una audiencia si no generamos un producto de calidad. Es totalmente imposible generarse una marca si no tenemos un producto detrás que la valore, porque si no la gente cuando consiga llegar a la mezcla de lo que le quieres contar y provee tu producto, lo van a ganar. Y, por supuesto, es imposible generar un futuro sin el producto detrás. Ya veis que todo lo que os voy a decir esta tarde son peragulladas, son peragulladas, son peragulladas. Son cosas obvias. Obvias en el sentido de que no pretendemos descubrir el mundo a nadie porque no tenemos ni idea ni recetas mágicas. Es un poco la base del sentido común, digamos, utilizadas para lanzar un proyecto. No os tenéis una receta mágica porque no existe. Pero os aseguro que sin equipo y sin producto es imposible lanzar un proyecto como éste. Por supuesto, también sería imposible sin comunicación. Tenemos que dar a conocer un producto que queramos lanzar, que tiene en plaza un equipo y que requiere ser comunicado. Generar una audiencia que lo reciba, que lo conozca. Para eso, por supuesto, hay que identificar el target. No sería nada matar moscas a cañonazos. Y podemos pensar, en el mundo de los viajes es muy amplio. Hoy en el mundo, hoy en día, todo el mundo es un viajero. Cualquier persona puede ser vuestro target. Es cierto. Pero, sin embargo, si conseguimos enfocar para identificar a esa gente que es más probable de ser nuestro usuario, consigamos enfocar muchísimo más nuestro ataque comunicacional. Entonces, nosotros cuando nos planteamos nuestro nacimiento, a la hora de pensar a quién queríamos llegar primero, todo esto pensando en que hemos tenido recursos con nosotros detrás, dicen que vamos a ver. Evidentemente es verdad que hay muchísimos viajeros. Pues nosotros tenemos que centrarnos en los viajeros, eso está claro. Pero, ¿qué viajeros llegamos? ¿Cómo llegamos a ello? Pues vamos a ver. Si nosotros somos un proyecto de internet que va a dirigir a los viajeros, ¿por qué no vamos a intentar localizar primero a aquellos viajeros que se encuentren en internet? Que ya es limitar un poco el target. Vamos a viajeros que estén conectados. Si encima son viajeros que escriben el blog de viaje, que participan en algún tipo de foto de viaje, que comparten con fotografías, seguramente sea gente mucho más fácil de contactar para que te quede conectar. Entonces, nosotros hicimos una labor enorme en nuestros orígenes de identificación del target, de búsqueda de posibles usuarios, de gente a la que pudiera interesar nuestro producto, ya sea como posibles usuarios, como líderes de opinión, que cuando ellos contaran lo que nosotros les hemos contado, nos sirviera para ayudar a mucha más gente. Esa es una labor que muchas veces se olvida, pero obvia, pero que es muy importante, hay que saber enfocarse y identificar la contacta. Y, por supuesto, va ligado a la creación de una estrategia de comunicación. Sin una estrategia de comunicación detrás, puedes intentar, azarosamente, probar suerte con diferentes acciones, pero claro, es todo muchísimo más complejo. Nosotros desde el primer día nos hemos tenido claro cómo aproximadamente queríamos intentar la cosa a proteger. En nuestro caso, cuando uno plantea un proyecto como este, y que necesitas generar esa marca en base a la comunicación, lo que intentas es, pues, aparecer en todos los sitios, ¿no? De la forma que puedas. Lo primero que se le ocurre son los medios de comunicación, pero claro, es lo más complicado. Llegar a los medios cuando uno tiene un producto reciente, joven, que a algunos no es muy conocido, e incluso no tiene recursos, se complica. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tenemos la opción de que existen un montón de posibilidades, que son los nuevos medios? Los blogs o los distintos foros que existan. Hoy en día ya está Twitter, está Facebook. Entonces esto ya está todavía arriba cuando nos decimos, pero ya empezaba a funcionar.